... ¿Cómo se sienten haber llegado en esta ya cuarta etapa, la penúltima de este rally? Bien, bien, creo que es una sección muy difícil, la muy técnica, aún muy difícil, pero se nos dio una eternidad, pero aquí estamos y listo con la segunda, hasta mañana. ¿Cuál fue la parte más retadora de la pista? Básica, las últimas 50 millas. ¿Listo? Vamos a que te abrigas Puerto Rico, ¿verdad? Aquí la sección con muchos siguientes, muy despacio, muy lenta, muy difícil. ¿Cuál es el plan para el día de mañana? A ver, es no demostrarse crudo y darle lo mejor. Perfecto, pues bienvenidos a La Paz para California. Disfruten sus bajas. Listo, uno, dos, tres. ¡Pues Puerto Rico! ¡Pues Puerto Rico!